explicando las maravillas de este país. ¿En algún momento usted ha encontrado algo, alguna incompatibilidad entre un pie suyo metido en la política y el otro pie metido en los negocios? Es que, fíjese, cuando yo he estado vinculado realmente a la política fue durante la campaña. Yo durante la campaña no hice ningún tipo de negocio en Colombia. Estaba absolutamente desvinculado. Pero no le ha sacado provecho a los vínculos políticos en negocios. Lo poco que he hecho yo en empresa, que es básicamente el tema de Torre Barcelona, es un proyecto que no tiene nada que ver con la amistad de un público. Y hoy no tiene negocios, se lo pregunto, porque la versión de prensa es que indica que usted tiene negocios por 500 millones de euros en Colombia. Mire, ¿usted cree que si yo tuviese negocios por 500 millones de euros mi esposa estaría trabajando 6, 7, 8 horas diarias haciendo tratamientos de fisioterapia dejándose los brazos con 55 años que tiene? De verdad, o sea, yo no soy una persona millonaria, soy un trabajador que vive de su sueldo. Es un montaje, han agarrado unas hojas de Excel donde había unos proyectos empresariales que nunca se desarrollaron y han pasado a convertirlo en que eso fueron unos proyectos con unos contratos. No hay ningún contrato que además, yo hoy no tengo ninguna vinculación con esa empresa contratista de... Es una empresa que vende equipos de basuras, que se los vende a los privados que hacen la recogida de basuras, no se los vende a las empresas públicas, sino a las entidades públicas, sino al privado que hace la recogida. Segundo, no se han dado esos contratos que salen ahí, es mentira. Tercero, no tengo ninguna vinculación con esa empresa. Pero ¿tuvo vinculación con esa empresa? Yo tuve vinculación al inicio de esa empresa, pero yo hace 7 años... Cuando se dieron los contratos en la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero y de Santa Marta de Carlos Caicedo, ¿usted era socio de esa empresa? Mire, el contrato que habla usted de Medellín, usted sabe que ese contrato no existe. Pues lo acaba de echar para atrás el nuevo alcalde Federico Gutiérrez. Además, yo hace 7 años, este contrato de Medellín se dio hace 4 días, yo hace 7 años que no tengo vinculación con esta empresa. Yo no he recibido nunca un peso de esta empresa. Yo fui socio fundador, en su momento no estuvimos de acuerdo en algunas cosas de funcionamiento, yo me salí de esa empresa, esa empresa ha hecho su trayectoria, no ha hecho todos esos contratos que se explican que ha hecho, pero además es que no tengo nada que ver con esa empresa. Pero señor Vendrell, ¿qué parte de esto no es cierto? El objetivo de esta entrevista es que yo le haga unas preguntas con sinceridad y usted me responda con sinceridad. Absolutamente. Y la gente tiene la siguiente sensación, digo, me asumo que hay la siguiente sensación, que usted cercano políticamente a la izquierda en Colombia, al presidente Petro en particular, y en consecuencia, algunos petristas se aprovecha de esas relaciones para hacer negocios. Basuras en Medellín o Santa Marta, negocios en Bogotá, ¿eso es cierto o no es cierto? No, a ver, yo no tengo nada que ver con esas empresas, pero es que además le vuelvo a decir, es que en el caso de esta empresa de la que estamos hablando, no es cierto que tenga sus contratos. No es cierto, no tiene esos contratos. No, pero le acabo de contar, la alcaldía de Medellín lo echó para atrás el nuevo alcalde, pero se firmó por parte de Daniel Quintero, socio político de Gustavo Petro. Pero en cualquier caso, yo no tengo nada que ver con esta empresa. Bueno, pero lo intentaron, si me permite. Pero que yo, a ver, quizás lo intentó esa empresa, no lo sé. Yo, no, yo no tengo nada que ver con esa empresa. Entonces, se ha hecho un montaje, o sea, fíjese, una persona que vive de un sueldo, ha acabado apareciendo como alguien multimillonario. Por favor, este fin de semana problemábamos con mi esposa. Ojalá alguien nos explique dónde tenemos esos millones. Su esposa le dijo, oye, ¿y yo por qué no participo ahí? Efectivamente, ¿por qué estoy trabajando tantas horas cada día si tenemos esos millones? En Colombia se dice, ¿cómo voy yo ahí?